Gracias, presidenta. Conselleres, diputadas, diputados. El Grupo de Ciutadans votará a favor de esta propuesta. Y ello porque es una propuesta necesaria, es una propuesta oportuna, como lo fueron todas aquellas que le precedieron y que, por lo visto, no han surtido el efecto que debería haber surtido, como es una resolución del Parlamento de Cataluña. Pero, vamos, no será ni con el primer tema ni la primera vez que esto suceda. Y esta moción decíamos que es necesaria porque, a pesar de todas las negaciones por parte del Gobierno, a pesar de todos los juegos de palabras sobre malnutrición y desnutrición, a pesar de todas aquellas afirmaciones torticeras para escabullir la responsabilidad sobre si se trata de un problema social y no médico, como tuvimos la ocasión de escuchar al conseller de Sanidad en el pasado pleno, la realidad es rotunda y se impone. ¿Y qué nos dice esta realidad? Pues esta realidad nos dice que hay uno de cada cuatro niños en riesgo de pobreza, la tasa más alta de Europa, que el coeficiente de desigualdad es la más alta de la eurozona, que el 13,7% de menores de 18 años viven en hogares con nivel de pobreza alto, solo superado en el ranking por Bulgaria y Rumanía. Pero, lejos de ser solo un problema social, ya tenemos aquí un problema derivado, o sea, que ha derivado en un problema médico, conseller. Tenemos niños con obesidad por malnutrición y tenemos niños con depresión. Por tanto, vemos que efectivamente este problema existe y que las desigualdades en el desarrollo de la primera infancia son el primer factor de discriminación en la salud de cuando sean estos niños adultos. Por lo tanto, ya tenemos una primera y clara discriminación para cuando estos niños sean adultos. Van a tener peor salud. Pero, además, ¿puede rendir escolarmente un niño que no haya comido bien, que solo coma una vez al día? ¿Puede rendir bien un niño con hambre? Está claro que no. Y ahí ya tenemos la segunda discriminación. Garantizada para el futuro un peor rendimiento por estos factores, nos dará un joven adulto con peores oportunidades. Por tanto, nosotros le invitamos a las tres consellerías aquí presentes, implicadas en el tema, a priorizar en favor de los niños, a dejar de escudarse en el déficit y a colaborar con ayuntamientos y consejos comarcales para garantizar el derecho de estos niños a una alimentación adecuada. Por ello, decíamos, nos parece oportuna esta moción, nos parece importante que se establezca un plan de choque contra la pobreza infantil, que se dote presupuestariamente, si no, nada podrán hacer. Nosotros no creemos que sea querido, que sea voluntariedad de los consellers aquí implicados, pero lo cierto es que hay una acción de Gobierno que solo está priorizando en gasto identitario y que hay mucho gasto identitario o gasto absolutamente superfluo para las necesidades de Cataluña o, como mínimo, menos importante que la educación de estos niños. Por todo ello, nosotros votaremos a favor de esta moción y esperamos que tenga mejor acogida y mayores probabilidades de éxito que las anteriores, porque, por lo visto, no ha sido suficiente. Nada más. Gracias. 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 Gracias.